Hola. ¿Qué tal? ¿Está prendido eso? No. ¿Por? No se puede firmar por eso. Ah, ok. No, no, no hay problema. ¿Todo bien? Bien, sí. ¿Yo soy? La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalupe ¡Suscríbete! 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 en los negocios de fotocopias tenes o ahí o allá de la jaulita, en este módulo ah, ok después si no tenes que ir al otro pasillo no, no, lo tengo porque como corre y... si, si, está bien, está bien, pero... no, 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 no se puede filmar acá por eso, nada más no sé si lo tenés con el otro uso tuyo, no pasa nada ok, no, no, perdón no, no, pasa nada dale chau chau no, 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 no Tengo una pregunta ¿Hasta qué hora están? Hasta las 9 de la noche ¿9 de la noche? Bueno, gracias Es una canción de ese papá La camiseta de los recuadres decía Gracias papá por decirme allá Sí Gracias 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 Gracias